La Voz de América presenta Estados Unidos autoriza tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a partir de septiembre Miles de estudiantes en Florida en cuarentena por COVID-19 días después de iniciar clases presenciales Además a contrarreloj trabajan fuerzas armadas estadounidenses para evacuar civiles de Afganistán antes del 31 de agosto Y aumenta la tensión entre sobrevivientes del terremoto en Haití por la escasez de ayuda humanitaria ¿Qué tal? Los saludo desde Washington, soy Yasmín López Este miércoles las autoridades sanitarias en Estados Unidos recomendaron una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus El anuncio llega como respuesta al aumento de infecciones y hospitalizaciones en el país Y también porque los expertos concluyeron que la protección por la vacuna se disminuye con el paso del tiempo Alonso Castillo nos acompaña en vivo con todo lo más último Alonso, ¿qué más se ha conocido en las últimas horas? Yasmín, buenas tardes Más de mil muertes ha reportado Estados Unidos a causa del COVID-19 Y es que la variante Delta se esparce como un incendio en Campo Seco Por lo que la posibilidad de contar con la tercera dosis de esta vacuna Podría, según los expertos, prolongar y fortalecer la protección que brinda Expertos médicos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos Concluyeron que será necesario un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 Ya que, según informaron, han encontrado evidencia que la protección brindada por las dos dosis iniciales de vacunación Comienza a disminuir con el paso del tiempo Dijo el director general de Salud Pública, Vivek Murthy Los datos recientes reflejan que la protección contra enfermedades leves y moderadas ha bajado con el tiempo Esto probablemente se deba tanto a la disminución de la inmunidad como a lo contagioso de la variante Delta La doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud Subrayó que el organismo principal, la Organización Mundial de la Salud Aún no ha finalizado la recolección de evidencia para recomendar la tercera dosis Se están realizando estudios, ensayos clínicos y recopilación de datos para reunir más evidencia en muchos países Y una vez que se analicen los datos, la Organización Mundial de la Salud hará una recomendación La tercera dosis en Estados Unidos se ofrecerá a partir de la semana del 20 de septiembre Y una vez que se cumplan ocho meses después de recibir la segunda dosis Dicha decisión estará sujeta a la evaluación por la Administración de Alimentos y Medicamentos Los que han recibido la vacuna Pfizer o Moderna serán elegibles para la tercera dosis Y según el comunicado, anticipan que las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson También necesitarán otra dosis Las autoridades aprovecharon este anuncio para resaltar y subrayar la importancia de que las personas que no se encuentren vacunadas Lo hagan, ya que según indican las estadísticas, más del 99% de quienes hoy están en el hospital O quienes están muriendo, es a causa de que no han recibido esta vacuna Por mi parte es todo, Yasmín, regreso contigo, muy buenas tardes Gracias Alonso, entre tanto más de 5 mil estudiantes iniciaron cuarentena en el estado de Florida Tras resultar infectados por coronavirus en su regreso a clases José Pernalete dice que la situación ha generado preocupación Ante la posibilidad de que este escenario se repita en otras jurisdicciones El comienzo de clases en Florida se ha encontrado con un gran tropiezo En el condado de Hesboro, en Tampa, más de 5 mil alumnos han iniciado aislamiento en sus hogares Tras infectarse de COVID-19 al asistir a clases presenciales El problema más grande que tenemos es que la mayoría de nuestros estudiantes tienen menos de 12 años Y no existe una vacuna para ellos Entonces ese es el dilema que tenemos en este momento que estamos enfrentando Para Genma Carrillo, especialista en el sistema escolar público La situación se agrava con la decisión del gobernador de Florida, Ron DeSantis De sancionar a las juntas escolares que obliguen a los estudiantes a portar mascarillas en las aulas Les van a imponer básicamente multas si no sigue el mandato El gobernador es que los padres son los que tienen que decidir si los hijos van a usar mascarilla o no En Tampa, al centro del estado, las clases presenciales comenzaron la semana pasada Y poco a poco se incrementó el registro de alumnos infectados Que empezaron y al principio habían 500, después 700, después 5000 Y está subiendo, no es que hayan podido controlarlo Se ve que el virus está subiendo y está atacando a diferentes partes de la población Sobre todo la población de niños que como estábamos diciendo No se pueden vacunar si tienen menos de 12 años Además de los estudiantes, también se reportó el aislamiento de más de 300 integrantes del personal educativo del distrito Se esperan nuevas determinaciones en una reunión de emergencia de la junta escolar Bien, y tras rehusarse a ordenar el uso de mascarillas Y ser uno de los más fervientes opositores a las restricciones por el coronavirus El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio positivo al COVID-19 A pesar de estar completamente vacunado El anuncio llegó cuando Texas registra más de 15 mil casos por día Y es una de las zonas rojas durante el cuarto pico de pandemia Que está registrando en este momento Estados Unidos Contra reloj, Estados Unidos despliega masiva operación de traslado humanitario en Afganistán Para el 31 de agosto se tiene planeado evacuar a la mayor cantidad de personas que sea posible Entre tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses están coordinando la logística para proteger a miles de civiles Jorge Agobian, ¿qué se conoce en Washington? Yasmín, hoy la subsecretaria de Estado aseguró que aunque el Talibán había asegurado Que permitiría la salida de los afganos y del personal diplomático estadounidense y de otras naciones Está bloqueando en este momento la salida de algunos hacia el aeropuerto en Kabul Esto, mientras el Pentágono asegura que podrían estar sacando entre 5 mil a 9 mil personas Esa es la capacidad máxima, sin embargo, no se atreven a dar un número exacto de cuántas personas podrían evacuar diariamente Unas 11 mil personas que se identifican como estadounidenses en Afganistán Están entre los elegibles para ser evacuados Hasta este miércoles, 2 mil personas han sido sacadas del país 325 de ellas son ciudadanos estadounidenses Informó el vocero del Pentágono La capacidad máxima por día es de 5 mil a 9 mil personas Pero aclaró que no es el objetivo diario El objetivo es sacar a la mayor cantidad de personas tan rápido como podamos La Casa Blanca aspira a completar la misión para el 31 de agosto La fecha límite que fue acordada para retirar las tropas estadounidenses de ese país Creo que esto puede durar hasta el 31 de agosto Estamos hablando con los talibanes sobre cuál es el calendario exacto y cómo se desarrollará todo esto Adicionalmente, Estados Unidos ofreció evacuar a miles de afganos que colaboraron con su gobierno Durante 20 años de conflicto Según funcionarios, cerca de 2 mil personas ya han sido traídas al país bajo la categoría de inmigrantes especiales Mientras la administración Biden desembolsa fondos de emergencia Para atender las necesidades de los nuevos refugiados La masiva huida de afganos y de extremistas encarcelados que fueron liberados por el talibán al tomar el poder Genera alarma entre legisladores Uno de ellos, el republicano John Keiko Este no es simplemente un tema de política exterior con implicaciones regionales Más bien, esta crisis humanitaria y de seguridad prevenible representará amenazas reales para la seguridad nacional estadounidense Esta amenaza solo se ve amplificada por una frontera estadounidense frágil Mientras tanto, el talibán asegura que no buscará enemigos tanto internos como externos Sin embargo, Estados Unidos y el pentágono hoy recalcó que no creerán en las palabras Sino en los hechos del grupo insurgente El mismo comentario hicieron varios países miembros de la OTAN Jorge, gracias Y justamente ahora en el poder, el talibán promete un futuro diferente para Afganistán Sin embargo, los antecedentes, las raíces de sus creencias y también sus acciones Son la base de la desconfianza que expertos manifiestan respecto al futuro del país Y su impacto sobre el mundo occidental Yacopo Luzzi con el reporte La situación política en Afganistán es aún incierta Pese al miedo que genera el talibán entre la población civil En las calles, el actual liderazgo ya enfrenta protestas El liderazgo talibán asegura estar negociando con los miembros del gobierno saliente Y promete amnistías y un acuerdo nacional para formar el nuevo gobierno Luego de finalizar una serie de trámites políticos Realizaremos una reunión con líderes de diversas facciones Y veremos el nacimiento de un acuerdo político Sin embargo, expertos que conocen la historia del talibán como Arash Siddiqui Creen que todos estos anuncios son una fachada estratégica Para hacer frente a la gran desconfianza internacional No veo de ninguna manera que sus creencias fundamentales cambien Aunque Mullah Baradar, representante del ala más radical Se perfila como el líder talibán que tome las riendas del país Según Siddiqui, hay una nación que decidirá verdaderamente el futuro de los afganos Pakistán Ya que todos están capacitados, apoyados, equipados, alojados, alimentados, tratados por Pakistán Pakistán será el principal responsable de la toma de decisiones sobre quién estará a cargo Y según los analistas, no es ahora sino en los próximos meses Donde se verá el verdadero talante del talibán y sus promesas Una vez que los estadounidenses estén completamente fuera del país Entonces veremos qué es lo que realmente quieren hacer los talibanes En contraposición a lo que han estado diciendo En otra información, en Haití ha aumentado el número de fallecidos Y la tensión entre los sobrevivientes del mortal terremoto del fin de semana Y todo porque la ayuda humanitaria se está tardando en llegar a las zonas más afectadas Arnaldo Rojas nos informa Llanto, dolor y desesperación se vive en este hospital de Los Cayos Saturado por el alto nivel de niños que requieren atención médica Tras resultar lesionados en el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió Haití el fin de semana La hija de esta mujer se fracturó una pierna al ser alcanzada por los escombros de una estructura que colapsó por el remesón El hospital está seriamente corto de personal para atender a los heridos Incluidos casi tres docenas de bebés internados con lesiones cerebrales traumáticas y huesos rotos Explicaron varios médicos a la agencia de noticias Reuters La situación eleva las tensiones entre los afectados Que demandan celeridad al gobierno en la distribución de ayuda en las áreas más afectadas por el movimiento telúrico Que según los cálculos más recientes se cobró cerca de 2 mil vidas La UNICEF estima que 1,2 millones de personas se han visto afectadas por el terremoto Entre ellos 540 mil niños dijeron este miércoles No están solos, expresó a los haitianos a través de un portavoz el secretario de Naciones Unidas Mientras países como Colombia, Chile, México, Venezuela y Estados Unidos Continúan enviando personal y socorro a la zona devastada Un rayo de esperanza emergió de entre los escombros en la víspera Cuando autoridades de la nación caribeña informaron el rescate de 16 personas Que habían quedado enterradas bajo las estructuras colapsadas Justo después de reanudar las operaciones de búsqueda Tras las copiosas lluvias que dejó el paso de la tormenta Grace a principios de semana Arnaldo Rojas, Voz de América Después de ocasionar lluvias torrenciales en Haití La tormenta tropical Grace se convirtió en huracán Y podría ganar más fuerza antes de tocar la península de Yucatán en México En la madrugada de este jueves Las autoridades mexicanas iniciaron los protocolos de prevención Desde Cancún hasta Punta Herrero, incluyendo Cozumel Más adelante les hablamos sobre las tres opciones que tiene la oposición En medio de la crisis que vive Nicaragua En momentos de crisis políticas y sociales Algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet Como herramienta para detener la información que entra o sale de su país No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red A pesar de la censura oficial Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo Y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet De manera que es incapaz de detectar esa conexión interna Y así se puede utilizar Internet con normalidad Las ofertas de VPN en el mercado son muchas Y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda Pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet Aquí te ofrecemos algunas opciones Durante el brote del COVID-19 Los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables A través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales Siempre verifica que la organización sea legítima Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal O intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo La oposición nicaragüense ha tenido tres destinos en medio de la crisis que vive el país La cárcel, el exilio y el colaboracionismo Así lo reconocen los pocos dirigentes que quedan en el país o que huyeron a Costa Rica y Estados Unidos Donaldo Hernández nos amplía En una encrucijada se encuentra la oposición al quedar fuera del proceso electoral de noviembre Tras la cancelación del partido Ciudadanos por la Libertad, el arresto de siete precandidatos y el exilio de miles de personas Desde el exilio, la dirigente opositora Olama Hurtado explica que los ciudadanos que se oponen al gobierno Están huyendo principalmente a Costa Rica 9 mil personas las que solicitaron refugio y eso representa un número alarmante Y comprueba la estampida de los nicaragüenses que están saliendo al exilio para salvaguardar su vida y su libertad El partido liberal constitucionalista, el cual gobernó por 10 años Nicaragua Participará del proceso electoral mientras que un sector mayoritario de la oposición Lo considera como una agrupación colaboracionista del oficialismo Trabajar, trabajar, trabajar en organización para que el PLC vaya a retomar nuevamente el poder Eso es nuestra lucha Sin embargo, el presidente Daniel Ortega critica a la oposición de no haber logrado cohesionarse para hacerle frente a su partido La embajada Yankee en primer lugar y otra embajada metida de lleno Reuniendo a los padres que se unieran Imposible que se unieran Y pasar el tiempo imposible que se unieran La disidencia desde el exilio dice que ahora su reto es organizarse para evitar que el frente sandinista gobierne cinco años más Donaldo Hernández Voz de América, Managua Y pasamos de Nicaragua al análisis que están haciendo expertos en México sobre la primera ronda de diálogos entre el gobierno de Venezuela y la oposición de ese país Laura Sepúlveda nos explica No, no nos corresponde Así respondió el canciller mexicano a la voz de América ante la pregunta de si mediaría durante un hipotético diálogo entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos Pero destacó la importancia de las conversaciones de las que su país es anfitrión Si esas conversaciones avanzan pues ojalá se pueda lograr lo que es el objetivo de toda la comunidad latinoamericana y caribeña que es que pueda continuar su desarrollo económico social y de todo tipo Venezuela sin sanciones y sin limitaciones para su desarrollo Ante el rol de México la analista Ana María Salazar opinó No es tan neutro porque claramente cuando tú tienes un gobierno de los pocos gobiernos en el mundo que te está apoyando que se considera aliado de Nicolás Maduro no de Venezuela Obviamente ese mensaje en sí es importante para Nicolás Maduro El analista Antonio de la Cruz comentó sobre el hecho de que la oposición venezolana se identifique en el diálogo como plataforma unitaria y no como gobierno interino del país Es contraproducente sin embargo los que conocen lo que está ocurriendo dentro de Venezuela es hemos llegado aquí porque hay un gobierno interino y no porque es producto de una plataforma unitaria que llevó al régimen de Maduro a este punto de negociación Las elecciones opinan los expertos será una clara muestra de cómo avanzan los diálogos y de si hay una real intención de alcanzar acuerdos Laura Sepúlveda, Voz de América, Ciudad de México En breve una empresa de electricidad en California adopta medidas para evitar más incendios forestales Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte yo siempre les pregunto primero Ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo En caso de que tú no puedas Limpia sus patas una vez que regreses a casa Pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días Y al menos dos semanas de alimentos y otros suministros Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada Como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes Retomamos la información en el Mundo al Día Un nuevo incendio forestal destruyó otro pueblo en California Una compañía de suministro eléctrico está realizando cortes preventivos de energía Para reducir el riesgo de que inicien nuevos siniestros Verónica Villafañe nos informa California continúa una feroz batalla contra los incendios masivos Dixie y El Dorado Cuyo actual avance parece incontenible Y ahora otro llamado Caldor que comenzó el sábado Triplicó su tamaño en cuestión de horas Forzando la evacuación de miles de personas Este incidente se desarrolló y creció extremadamente rápido Superando los modelos Dos personas resultaron heridas por el incendio Caldor que calcinó Grizzly Flats El segundo pueblo consumido por fuego Dixie destruyó Greenville hace casi dos semanas Una nueva alerta de bandera roja y pronóstico de condiciones climatológicas peligrosas Impulsó a la compañía de electricidad PG&E a cortar el suministro eléctrico a más de 50 mil usuarios PG&E implementa una interrupción del suministro eléctrico por seguridad pública cuando hay varios factores que incrementan el riesgo de incendio ¿Cuáles son los factores que toman en cuenta para decir cuándo hacerlos y cuánto tiempo? Fuertes vientos, baja humedad, la sequedad de combustible en el ambiente y también una alerta de bandera roja Y PG&E toma esa decisión como último recurso Escalera dijo que el equipo meteorológico de PG&E monitorea el clima las 24 horas al día desde su centro de operaciones de prevención de incendios Pronosticaron posibles ráfagas de viento de más de 64 kilómetros por hora Elevando el riesgo que árboles pudieran caer sobre sus líneas eléctricas y provocar un nuevo incendio Mientras tanto, miles de bomberos continúan tratando de detener la expansión de los devastadores incendios Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles Sin vacuna no hay servicio Comenzó a regir en Nueva York el mandato que obliga a mostrar comprobante de vacunación contra el coronavirus A quienes visiten restaurantes y otros lugares públicos como bares, conciertos y discotecas Nueva York se convierte así en la primera gran ciudad estadounidense en adoptar la medida que ya genera polémica Las empresas que no hagan cumplir la norma podrían enfrentar multas Bien, y la pandemia del COVID-19 ha exacerbado el hambre a escala global según un reciente informe de la ONU El tema preocupa de manera especial en Bolivia donde se registra un aumento de la inseguridad alimentaria Fabiola Chambi con la información Un 10% de los habitantes del planeta sufrieron inseguridad alimentaria el año pasado Un incremento respecto al 8,4% del 2019 según el informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2021 Elaborado recientemente por cinco agencias de Naciones Unidas El impacto del COVID-19 ha sido letal en algunos países como Bolivia Y puso al descubierto realidades preocupantes Explica la Voz de América la representante de la FAO en Bolivia, Rosnoda En Bolivia la prevalencia de la desnutrición es del 12.6% Y sí, es una de las más altas de la región Sin embargo, Rosnoda considera que a pesar del contexto adverso Hay héroes de la pandemia que trabajan incansablemente para mejorar la seguridad alimentaria en el país Durante la fase más dura de la pandemia El sistema ha continuado abasteciendo de alimentos esenciales a la población Juan Carlos Salalcón, integrante del Movimiento Agroecológico Boliviano Considera que la pandemia ha permitido una mayor valoración de los productos naturales No es un tema de marketing Sino que realmente la importancia que se ha dado a los productos Que contribuyen, digamos, a la nutrición de la persona Y que esto podría, digamos, fortalecer frente, digamos, a la pandemia Los extremos climáticos y la desaceleración económica exacerbados por la pandemia del COVID-19 Agravan la inseguridad alimentaria Pero los organismos internacionales confían en que se pueda revertir esta situación Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia Al volver, el gesto solidario de una maestra israelí en zona de conflicto en el Medio Oriente La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales Para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas Por ello recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos Donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19 Se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables Protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus E impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara Tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos Además de filtrar partículas grandes puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias Ante la escasez muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas Y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones Pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla Pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara Y eso es justamente lo que queremos evitar Es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos Porque cuando uno está en lugares públicos Puedes estar pasando la mano por una superficie Que ha sido tocada por otras personas Y que puede estar contaminada Y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara Para más información visita nuestra página web Y síguenos a través de las redes sociales Bajo arroba Voz de América Sin importar el conflicto que separa a palestinos e israelíes En Oriente Medio Una maestra en Israel donó su riñón a un niño de la Franja de Gaza Ahora su acción está causando un efecto dominó Diva Lizeth Cash nos trae la historia Donar un riñón a un extraño fue el regalo que decidió Idijarel Segal para su cumpleaños 50 Y así honrar la memoria de su abuelo Que no hay deber más importante que salvar una vida El extraño resultó siendo un niño palestino de 3 años Residente en la Franja de Gaza Segal inicialmente decidió ocultar la procedencia del donante A su familia israelí Quienes sobrellevan la pérdida de seres queridos A raíz de ataques palestinos Es cierto que no resolverá las relaciones entre Israel y Palestina Pero es otra pequeña cosa Y si el mundo entendiera que somos básicamente buenas personas Y hay buenas personas en Israel que quieren paz Tal vez algo en el liderazgo en Gaza cambie La maestra le escribió al pequeño donante Cuya familia pidió no ser identificada por la sensibilidad sobre la cooperación israelí El trasplante se realizó exitosamente el pasado mes de junio Fue una situación muy conmovedora La madre estaba en la cama Y el niño pequeño estaba a su lado Acariciando su oreja Y le canté canciones en hebreo Se durmió Luego me fui Segar logró que finalmente su familia apoyara la donación Y construyera una relación cercana con la familia palestina Por su parte El mismo día que el niño recibió el riñón nuevo Su padre donó uno propio A una madre israelí de 25 años Ahora ambos donantes cumplieron el deber De salvar una vida Y en Bolivia docenas de mascotas celebraron la fiesta de San Roque ante la iglesia El sacerdote católico Justin Limache ofició una misa especial al aire libre Para conmemorar el día de quien es considerado el patrono de los perros El sacerdote oró por los miles de animales callejeros que viven en las calles Y los peludos que estuvieron presentes recibieron la bendición Con esta historia nos despedimos por hoy Les informó Yasmín López Nos vemos mañana con más información ¡Suscríbete al canal!